¡Gracias! ingredientes son pan, tomate, queso, jamón y aceite, oliva extra y los compañeros lo van a hacer en el paso, cortar, cortar el pan. Así, cortar como láminas. Segundo paso, lavar el tomate en el bowl. Y lo va bien. Algo esto. Y cortar. No hay. Mira. Tres. Paso. Echaza, echaza, a ver tenín. Oligón, esra. a la vela la vela el pan esta por Texas el buro el pan el pavón el pan 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 Cuarto paso, pon el pan encima del pan, quinto paso, paso. Pon el ramos, se llenó el ramos, aquí? Sí, no, no, así es. Pon el ramos, pon el ramos. Si, esto paso, pon el ramos, pon el ramos. Ya hemos hecho una tosta y lo pude probar, bueno hoy no pude ni comer el trozo de pan porque estaba muy rico para mí, el mejor que me gusta es el tomate, voy a comer. Está genial, sabéis, rico de tostas, bueno me gusta mucho y extraña, bueno, adiós para que empezamos el miércoles. Adiós. 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 Adiós.